Han venido desde infraestructura, han hecho un bosquejo de toda la situación que tenemos en nuestro hospital y hay un pre-proyecto ya establecido, pero faltan pasos, pero ya hay un pre-proyecto que nos han alcanzado y el día que ya podemos dar el ok, ahí vamos a estar bien satisfechos y seguro de lo que vamos a decir. ¿En este pre-proyecto se puede contar algo de la cantidad de metros, algún detalle? Sí, en metros sí, son prácticamente 900 metros cuadrados más. La idea es refuncionalizar el edificio que tenemos, entonces se ampliaría como envolviendo al hospital parte de internado, parte de consultorios y lo que es administrativo quedaría en la planta alta, no existiría más en internado en planta alta.